¿Cómo hacer aderezo de jitomates deshidratados al sol saludable y delicioso para ensaladas frescas? Y seguimos con los propósitos de año nuevo porque tenemos que mantenernos firmes en ponernos en forma otra vez después de que nos hemos portado muy mal en el mes de diciembre y que mejor manera de hacerlo que agregando ensaladas saludables a nuestra alimentación pero definitivamente si queremos convertir esas ensaladas en algo delicioso y espectacular nada como agregar un delicioso aderezo casero así es que si quieres aprender cómo hacer un aderezo de jitomates deshidratados al sol saludable y delicioso para ensaladas frescas acompáñame Hola naranjitas y naranjos, aprende a cocinar saludable con nosotros regresando a la cocina La receta del día de hoy, ¿Cómo hacer aderezo de jitomates deshidratados al sol saludable y delicioso para ensaladas frescas? ¿Y qué necesitamos para hacer este delicioso aderezo? Aquí tenemos la parte fresca de este aderezo, vamos a necesitar un poquito de cilantro fresco lavado y desinfectado porque lo vamos a usar en crudo vamos a necesitar ajo y aquí les presento el ingrediente estrella de este aderezo tomates o jitomates deshidratados al sol con aceite de oliva y hierbas italianas ustedes pueden conseguir estos jitomates deshidratados al sol en el supermercado si les cuesta trabajo encontrarlo, lo más probable es que lo encuentren en el área de productos gourmet allí fácilmente los pueden encontrar o también los puedes preparar tú mismo, no es nada del otro mundo yo te recomiendo que los consigas ya preparados y con estas mezclas de hierbas italianas y aceite de oliva hay otras opciones que no necesariamente son hierbas italianas la que tú consigas te puede funcionar para el aderezo que vamos a preparar en esta ocasión muy importante que sea fresco el producto que no lo hayas tenido durante meses ahí guardado tiene que ser fresco si queremos que el resultado sea espectacular también vamos a utilizar aceite de aguacate que si no puedes conseguir aceite de aguacate no pasa nada puedes utilizar aceite de oliva extra virgen vamos a necesitar yogur natural vamos a necesitar mostaza de billón y también un poco de vinagre de manzana y por supuesto que no puede faltar el vaso con agua del chef Lalo Arias porque es súper importante mantenernos hidratados hacer aderezos deliciosos en casa tiene su truco yo te recomiendo que veas todo el video porque te voy a dar múltiples recomendaciones para que al final tu aderezo quede espectacular también al final del video te voy a pasar algunos tips que no te puedes perder hacer un aderezo con jitomates deshidratados al sol saludable y delicioso para saladas frescas es tan fácil que te vas a sorprender ¿y qué necesitamos hacer? aquí tengo el ingrediente estrella aquí están los jitomates deshidratados al sol lo único que hice fue cotarlo en trozos más pequeños y vamos a utilizar aproximadamente media taza de jitomates deshidratados al sol si se dan cuenta quité el aceite aquí tengo mi taza de la licuadora y voy a vaciar los jitomates en la taza de la licuadora porque aquí vamos a moler todos los ingredientes vamos a darle un toque de frescura a este aderezo con un poco de cilantro les recuerdo naranjitas y naranjos que el cilantro el sabor se concentra no en las hojas sino en el tallo entonces lo que voy a hacer es cortar el tallo de este pequeño manojo de cilantro y me quedo exclusivamente con el tallo esto yo ya lo lavé y lo desinfecté y entonces no me preocupo porque voy a utilizar el cilantro crudo ya lo corté en trozos más pequeños y lo coloco también aquí en mi licuadora el diente de ajo ya lo piqué finamente vamos a agregar del mismo aceite de los jitomates deshidratados al sol voy a tomar una cucharada de este aceite y lo voy a poner aquí este aceite tiene todo el sabor de las hierbas italianas y le va a dar muchísimo sabor a este aderezo y ahora le voy a agregar aceite de aguacate el aceite de aguacate es considerado el aceite de oliva de américa que mejor que utilizar productos de nuestra región para apoyar el lugar donde vivimos aparte que es de la misma calidad que el aceite de oliva extra virgen incluso te cuesta muchísimo menos que el aceite de oliva ahora bien si no puedes conseguir aceite de aguacate no pasa nada puedes utilizar aceite de oliva extra virgen vamos a agregar aproximadamente unas 4 cucharadas de aceite de aguacate a ojo de buen cubero y ahora vamos a agregar un poco de vinagre de manzana el vinagre de manzana tiene un sabor muy intenso así es que hay que tener mucho cuidado cuando lo utilicemos si no te gusta el sabor del vinagre de manzana puedes utilizar vinagre blanco entonces voy a poner una cucharada de vinagre de manzana aquí tengo media taza de yogur natural vamos a agregar esta media taza de yogur natural a nuestra licuadora vamos a darle un toque especial a este aderezo agregando una cucharadita de mostaza de Dijon dato curioso naranjitas y naranjos la mostaza de Dijon se llama así porque fue creada en una región que se llama Dijon como se pueden dar cuenta tiene un color más oscuro y un sabor más intenso excelente para preparar aderezos esta mostaza la pueden encontrar en el área de productos gourmet en los supermercados cada vez es más fácil conseguirla si no puedes encontrarla puedes utilizar mostaza regular pero si te recomiendo que hagas el esfuerzo por conseguirla porque la diferencia en sabor si es notable entonces vamos a agregar una cucharadita de mostaza de Dijon normalmente aquí le agregaríamos sal pero como ya tiene el sabor de las especias italianas y los jitomates se deshidratan utilizando sal no lo vamos a agregar a menos que sea absolutamente necesario así es que primero vamos a moler perfectamente bien todos los ingredientes no vamos a utilizar agua simplemente con lo que acabamos de agregar el aceite, el yogur, la mostaza es lo único que nos va a ayudar a moler perfectamente bien los ingredientes hasta que obtengamos una textura cremosa vean nada más lo cremoso que está quedando este aderezo wow lo acabo de probar y si le hace falta un poquito de sal muy importante que no le agreguen la sal hasta que la hayan probado porque entonces corren el riesgo de que les quede salado su aderezo y lo muelo unos segundos más para que se incorpore muy bien se ve precioso y huele riquísimo wow vean nada más la cremosidad de este aderezo no tienen ustedes una idea la explosión de sabor que les va a dar este aderezo a sus ensaladas frescas lo tienen que probar el color rojo tan bonito que tomó de todos los ingredientes especialmente el jitomate wow huele delicioso y sabe espectacular y aquí ya tenemos terminado este aderezo en el supermercado normalmente lo que encontramos es este tipo de paquetes de ensaladas de lechuga a mi lo que me gusta es que ya está lavada y lista para comer simplemente abro el paquete tomo un poco de lechuga la vacío en mi plato y ya tengo aquí una ensalada de lechuga muy básica, muy sencilla pero yo puedo convertir esta ensalada en algo espectacular simplemente agregando un poco de almendras para darle ese toque crocante a esta ensalada y ahora si vamos a agregarle un poco de este aderezo de jitomate deshidratado al sol wow esto le va a dar una explosión de sabor a nuestras ensaladas frescas vean nada más lo delicioso que se ve esto naranjitas y narangos este aderezo como nosotros lo hemos preparado en casa no lleva conservadores por lo tanto es muy importante mantenerlo siempre en refrigeración de ser posible en un recipiente que podamos tapar si nosotros lo mantenemos en refrigeración y lo mantenemos tapado nos dura entre 5 y 7 días más tiempo no recomiendo ¿por qué? porque empieza a perder propiedades nutritivas y empieza a perder su atractivo visual por esa razón siempre que preparamos aderezos lo preparamos en pequeñas cantidades ahora si vamos a probar ay 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 esto se ve espectacular y delicioso wow una ensalada saludable y espectacularmente deliciosa tienes que probar este aderezo espero que les haya gustado la receta del día de hoy naranjitas y naranjos y ya lo saben si quieren recibir más recetas deliciosas como esta suscríbase al canal de Naranja Verde activen la campanita de la suscripción para que reciban una notificación cada vez que subimos un nuevo video todos los lunes 8 de la noche hora de Centro México transmisión en vivo con los chicos de Naranja Verde todos los miércoles nuestra sección de piezas sano en colaboración con Sofía Arias y todos los viernes una receta nueva de nuestra sección estrella regresando a la cocina sigamos en nuestras otras redes sociales muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima